El Padre José de Jesús está con nosotros, iniciando el mes de octubre. Querido Padre José, bienvenido. Muchas gracias, Flor. Pues como bien dices, iniciando el mes y esta última parte del año, porque son más o menos 100 días los que faltan para que termine el año, y como se va muy rápido, yo creo que por eso en algunos lugares ya desde mucho tiempo antes, todo lo de muertos, y desde mucho tiempo antes todo lo de Navidad, y como que no viven el día a día. Están preocupados por lo que viene o lo que viene, y lo que tienes ahorita, ¿qué pasó? A veces por descuidar lo más cercano que tenemos, pues lamentablemente cuando llega el momento, decimos, ah caray, no gocé a mis hijos, no gocé a mi pareja, no gocé a mis papás, no gocé la Navidad, no gocé esto, a cada cosa a su tiempo, ¿no crees, Flor? Estoy de acuerdo, y además octubre, como se dice, es la celebración de muertos, muchas mamás de pronto tienen dudas con la celebración de Halloween. Ay, a ver, ¿qué hacemos, padre? Explíquenos. Especialmente, a finales de octubre viene esta parte que tiene que ver mucho con que los días empiezan ya como a rendir menos, como que las sombras empiezan a estar presentes, y fíjate que en el caso de los difuntos, en México se recordaban en agosto, era la fecha real en México prehispánico, pero después con la llegada del cristianismo cambia, y se va mezclando esta parte prehispánica con la parte del evangelio, y después vienen las costumbres anglosajónicas, y de repente los muertos que aparecen, y para espantarte, y para matar, y yo creo que cada quien tiene que tener bien claro en qué cree, ¿no? Ahí es lo más importante, y yo diría que si es una fiesta de disfraces, pues no le llamen Halloween, simplemente fiesta de disfraces, porque Halloween tendría otra connotación. Pero mientras llega el momento de los difuntos, yo creo que hay que gozar de la vida, ¿no? Claro. Y cuidar la vida, porque lamentablemente unos murieron antes de tiempo por no haberse cuidado. Importante el punto, cuidar nuestra salud, y por eso en nuestro programa Fórmula Espectacular le hablamos de Mimex, pero con testimonios de la vida real, con gente que lo ha tomado y ha visto cambiar su estilo de vida, así que le quiero dar las gracias a María Elena Rodríguez Monroy, ella está con nosotros el día de hoy en La Línea. María Elena, ¿estás ahí? Claro que sí, Florecita. Ay, gracias por tomarnos la llamada y por compartir tu experiencia con Mimex. ¿Nos quieres contar? Pues quiero decirles que aproximadamente tengo cinco años que empecé a tomarlo. Sí. Y ya, fuera gastritis, me da mucha, pero mucha, mucho vigor para hacer mi faena. Claro, despacito, porque ya soy una mujer de la quinta edad, no de la tercera. ¿Cuántos años tienes, María Elena? Voy a cumplir ochenta. Ay, qué hermoso, pues te oyes de cincuenta. Gracias, gracias, gracias. No, 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 bueno. Y también quiero decirles una cosa, yo me alivié muy bien, y quiero decirles que un día mi perro estaba muy enfermo, bueno, tenía así como tos, me dijo el doctor que era tos en ellos. Ajá. Y eran las cuatro de la mañana, yo ya no tenía medicamento para él, y le digo, ay, mi amor, ¿qué te voy a dar? Pues te voy a convidar de mi mimex, ojalá. Ay, no me digas. En nombre de Dios y del Padre José de Jesús, toma tu mimex. Ay, gracias, volvió a tener, ya no volvió a tener malestar, ¿eh? No me digas. Porque sí, y se la pasa, y se la doy tres veces al día. Su jeringazo de seis centímetros, uno para él y mi cucharada para mí. Ay, María Elena. Díjese que, qué interesante, de hecho acabamos de platicar con Janet. Ya se me hacía tarde, porque tengo que salir rápido. Ajá. Y nada más, me tomé la mía, y el perro se me queda mirando. No, mi amor, cuando venga te la doy. Mi vida. No, hombre, me seguía para allá, me seguía para acá, y yo con mis prisas para terminar de arreglarme. Le digo, sí, mi amor, te voy a dar tu jeringazo, a ver, ahora. Padre. Le comentaba que, platicando con Janet Arceo, ella también le da a su perrita Pinky la cucharadita, y no se la perdona. Y acabamos de tener un testimonio de una señora que tiene dos perritas ya muy mayores, ya muy mayores, y las tenía totalmente agotadas, y les da su cucharadita. Y ahora, si no les dan sus cucharaditas, las perritas le ladran. Porque, imagínense, todos estos elementos que a los humanos nos pueden beneficiar, en este caso también a los animalitos, tuvimos un testimonio de una perrita que tenía cáncer también en el colon, y le ayudó mucho. Así que, pues yo la felicito en primer lugar por cuidarse, por tener esta actitud, por resolver los problemas de gastritis y colitis, que son muy malos, y por su amor a los cachorritos y a los perritos. Gracias, de verdad. Y además, otra cosa en la que estoy segura te ayudó, Mimex, es en la vitalidad, porque te oyes tan feliz, con tanta energía. Ay, no, de veras, me da mucho ánimo. Que sí me duelen las huesas y todo, pero me da mucho ánimo para hacer mis cosas. No, no, estoy feliz, ¿eh? Gracias. Te mandamos un abrazo. Una para mi perro y otra para mí. Muy bien, te mandamos un abrazo, María Elena. Muchas gracias. Dos para ustedes. Padre, pues mira, es la primera vez que me toca de que hablen de una mascota. Ah, no, no habías escuchado esto. Fíjate que sí, de hecho, la perrita que tiene Janet en su casa, la Pinky, se lo dieron en una ocasión porque estaba así como resfriadilla, y a partir de entonces no, no deja estar sin que le den su cucharadita de Mimex. Pero fíjense qué padre oír a María Elena, que está cumpliendo casi 80 años, con esa alegría, con esa vitalidad, tenía un problema de gastritis, tomó Mimex desde hace cinco años, el problema se resolvió, pero además con vitalidad para su día a día, que es lo que hablamos siempre, padre. Y sin embargo, hemos dicho que no es un medicamento, es que alimentándote correctamente, el cuerpo trabaja como relojito, el problema es que no siempre le damos al cuerpo lo que necesita, saciamos nuestra hambre, pero no estamos alimentándonos correctamente, y Mimex es un alimento funcional que tiene aminoácidos, que tiene inulina para evitar gastritis y estreñimiento, que tiene flavonoides para tener una buena circulación, que tiene antioxidantes y que tiene sustancias anticancerígenas que pueden ayudar en muchas situaciones. ¿Y quién de ustedes que nos están escuchando no conocen personas de la tercera edad, que están tristes, que están deprimidos, que comen poco? Sí. De verdad que Mimex como alimento es magnífico para todos esos adultos mayores, que de pronto los vemos tristes en casa, y que pueden recuperar su energía y su vitalidad para hacer sus actividades diarias, padre. Sí, y fíjate que incluso alimentándote con Mimex, como que tienes un mayor deseo de comer, pero también una buena saciedad, como que te regula esta parte digestiva. Los italianos dicen, hay que comer bien, hay que ir al baño bien, y hay que dormir bien. Son los elementos para estar sano. Para sentirse bien. Y creo que alimentarse adecuadamente también es muy importante. Así que si nuestros adultos mayores no pueden ir a la parroquia de San Cosme, sí pueden sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, ahí pueden conseguir Mimex y van a ver cómo les va a cambiar la vida con este alimento. La parroquia de San Cosme, pueden llegar por el metro. Metro San Cosme, caminan dos cuadras hacia Insurgentes y ya llegaron. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Si quieren llamar por teléfono, pues también lo pueden hacer en horarios de oficina, de lunes a domingo, ¿verdad, Padre? De nueve de la mañana a siete y media de la noche, horario corrido todos los días. Y el teléfono es 5566-7744 o 5705-5939. Se los repito, 5566-7744 o 5705-5939. Si crees que esta opción solamente es para la gente que vivimos en la Ciudad de México, te equivocas, porque si estás al interior de la República o en algún punto de los Estados Unidos, puedes pedir Mimex vía correo electrónico. Me escriben a padrejosedejesus.com padrejosedejesus.com y a vuelta de correo les envió el banco que está en Estados Unidos, donde pueden ustedes depositar para que reciban una caja con 12 botellas. Y también el mismo correo puede servir para envíos a la Ciudad de México o a cualquier parte de la República. Importante decir que el padre además nos envía información, lectura importante, ¿no? Además garantizamos que es el Mimex auténtico, porque ya hay Mimex pirata y la gente puede ser engañada. Y también que tenemos un precio mucho más bajo que en la fábrica, porque yo he conseguido esto para ayudar a los que menos tienen. Y también tenemos un distribuidor en el área de satélite. Claro que sí, les voy a dar el teléfono a todos mis satelucos adorados. Cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, veintidós, trece ochenta y nueve. Porque ya los conozco, luego nos da flojera ir al centro, no estamos acostumbrados. Bueno, esa es una opción, cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, veintidós, trece ochenta y nueve. El precio, pues no te vas de espaldas tampoco, padre. No, no, es muy económico, la verdad. Y también tiene registro de Cofepris, así que lo pueden consumir con la mayor confianza. Sí, de hecho, tiene el aviso de funcionamiento de Cofepris. Tiene el sello Kosher, que es el sello que la comunidad judía pide para considerarlo un alimento totalmente puro. El reconocimiento en Estados Unidos y en México como un alimento orgánico, es decir, nada de pesticidas, nada de insecticidas, totalmente natural. E imagínense que para consumir lo que tienen esta botellita de trescientos veinticinco mililitros, el agave tuvo que esperar diez años alimentándose del sol, de la tierra, etcétera, y sacar diez litros de extracto, ¿verdad? Y de esos diez litros se hace el extracto para que reciba todos estos beneficios que van a ayudar a que la salud se mantenga muy fuerte. Es mística la extracción, es realmente un cuento de hadas, ¿verdad? Son manos indígenas de mujeres que van con mucho cuidado, con mucha limpieza, con mucha pulcritud, simplemente lo envasan, lo mandan al lugar donde se hace todo para que se haga un extracto que todavía tenga más, más concentrado todos los elementos y de ahí a la boca, porque no necesita refrigerarse. Además, la botellita es, la podemos llevar a cualquier parque. Y es deliciosa. Cualquier duda, Padre José de Jesús, arroba hotmail.com, o en la parroquia de San Cosme, 5566-7744 o 5705-5939. Hoy el mensaje fue para nuestros adultos mayores, pero a mí me ayuda de forma maravillosa, y lo hemos dicho, a problemas de cáncer, de diabetes, de artritis, problemas inflamatorios importantes. ¿Cuántos testimonios no hemos tenido, Padre? Muchísimos. Y yo diría que el darse uno a uno mismo una cucharadita de Mimex después de cada alimento es como darte una caricia, decirte, te quiero, eres importante, vas a tener fuerza, vas a salir adelante, aun cuando la vida, lamentablemente, como pues es ordinario, se va terminando. La gente mayor tiene que tener la mejor actitud en todo momento, y los niños prepararse para tener una juventud totalmente sana. Regálate Mimex a ti mismo, ¿no? Ese será, ese será el mensaje de hoy. Gracias, Padre José. Gracias y bendiciones para todos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Disculpen ustedes la tardanza, pero había que recibir como se debe a una amiga queridísima, a una productora muy talentosa, una de las mujeres de verdad más destacadas en el mundo de la producción de nuestro México, querido. Recibo con todo cariño a Giselle González. ¡Bravo, Giselle! Bienvenida, Giselle, compartimos contigo la alegría del estreno de Cuna de Lobos. Muchísimas gracias, pues mil gracias por este espacio, pues hoy es un día muy especial, estamos, yo al menos estoy muy nerviosa, muy contenta, muy orgullosa de lo que hemos hecho, y feliz de que pues finalmente ya llegó el día tan esperado. Seas bienvenida, como también le damos la bienvenida a Polet Hernández y a Gonzalo García Vivanco, a quienes quieren le damos un aplauso. ¡Wow! Pues ya nos aventamos todos el primer capítulo, ¿no creas que venimos sin hacer la tarea? ¡Sí! Ya estamos aquí listos para que nos compartan, pues este, algo de este primer capítulo. Gonzalo, eres el hijo pródigo, pero pues muy criticado, ¿no? El castro de Catalina me hace la vida imposible. Me hace la vida imposible desde que entro, muere mi madre, me tengo que ir a vivir con Catalina, mi padre, y desde ahí, como no soy su sangre, Catalina tiene como el lodo ademanada, este hijo que no es mío, y desde chico me destruye mi infancia. Es una mujer muy cruel conmigo. Muy mala. Muy mala. Y se burla de tus adicciones. Pues básicamente, quieras o no, ella me empujó a eso, o sea, tuve una infancia, cualquier joven con una infancia dura, pues tiene problemas en inseguridad y todo, y eso me lleva al mundo de los excesos, drogas, alcohol, juego, mujeres, autodestrucción total. Pero hay un buen ser humano dentro de ti, ¿no? Sí, eso sí. Es lo que vemos en este primer capítulo. Ajá. La esencia no se pierde, simplemente está mal ubicado. Aparte es el hombre más guapo de la creación, Gonzalo García de Iván, con lo sigo en sus otras novelas y digo, no puede estar más guapo. Muchísimas gracias. Oye, ¿sabes con el paco de ojo, Giselle? Que es linda. Ya te lo había dicho desde la novela con Araceli, ya le había aventado todo, todo, todo. Muchísimas gracias. Y, Polet, no teníamos el gusto de conocerte. No, pues también, o sea, feliz de, nunca había trabajado en Televisa, no conocía a Giselle y, pues, es pura gozadera. La verdad es trabajar en un lugar donde todos, lo único que desbordan es ganas de contar esta historia de pasión y, pues, se contagia y, sí, feliz, feliz de estar aquí. Es colega, es nuestra colega, recuérdalo, pues, es fotógrafa. Ah, claro, es colega en la historia, pero además lleva, para quienes hacemos la analogía de la historia original, pues, el personaje femenino protagónico más importante, que en aquel entonces se llamaba Leonora, ¿no? El que hacía Diana Bracho, qué clase de responsabilidad. No, aparte, una está muy bonita entre ellas, de hecho, hoy se van a ver. ¿Cómo? A ver, cuéntanos, Polet. Sí, sí, trabajé con ella en una película y tenemos la misma mamá ayer y entonces fue así de, ay, si nos juntamos y yo, qué, muy nerviosa. Sí. Y tú, Giselle, ¿cómo es que te atreves a esas cosas? Porque finalmente uno viene con el paradigma, ¿no? De, ay, es Leonora, es Diana Bracho, Catalina Crin, María Rubio, y de pronto te atreves a hacer cosas que nadie esperaba, ¿no? Como poner a Polet en esa posición. Pues, la verdad es que sí, siempre me ha gustado tomar riesgos, me ha gustado contar cosas distintas y salir de la zona del confort, porque lo más fácil era tener, pues, a gente muy conocida, gente muy exitosa, que afortunadamente estaba muy interesada en hacer esta historia y decir, bueno, pues, tal estrella la pongo y ya llevamos una gran ventaja, por decirlo así. Aquí se trataba de contar una historia diferente, una historia riesgosa. Tenemos un reto muy grande porque la gente hace comparaciones desde el principio y lo más importante no era solamente tener un nombre, sino unos extraordinarios actores. Entonces, fue un proceso que se llevó su tiempo para encontrar los correctos y la verdad es que estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de lo que logramos. O sea, Polet es una maravillosa actriz que ya la habíamos visto, pues, en otras cosas, en cine, en teatro. Y es un monstruo, la verdad, de la actuación, o sea, cómo se transforma. Y para mí era muy importante tener a una Leonora, una Leonora al principio muy tímida, una mujer que lucha por ganarse un lugar en su carrera, pero viviendo en este mundo de hombres, en este mundo machista, donde te quitan la oportunidad de muchas cosas. Y de pronto, cuando se da cuenta de la realidad de lo que ha sido una víctima y de que se han aprovechado de ella para solamente obtener un bien, bueno, un bien a través de un hijo, ¿no? De esta monstruosidad que la han utilizado, cómo se desdobla, cómo se desprende de esto, cómo se quita esa piel y se convierte también en uno de esos lobos que quiere luchar y que ahora se enfrenta cara a cara con esta gran figura que es Catalina, ¿no? No importándole sabe lo que es capaz y no importándole. Entonces, necesitábamos una actriz que nos diera todo eso. Y bueno, la encontramos, la verdad es que es una joya, es un oro. Y te repito, todos ellos, Gonzalo fue algo también muy interesante porque Gonzalo es un, bueno, el personaje que interpreta a Gonzalo, que es José Carlos, tiene que ser un hombre sumamente, te tienes que enamorar desde un inicio, ¿no? Claro. Porque es la víctima, o sea, lo que ha hecho esta mujer con este niño ha sido una verdadera crueldad. Alienarlo todo el tiempo, ¿no? Alienarlo todo el tiempo, al quitarle el cariño del padre. Para ella, lo mejor que le puede pasar es que este chico siga metido en ese mundo de las drogas y de la perdición. ¿Tu ex suegro fue y lo que hizo ese papel, ¿verdad? Sí. Gonzalo. Y de pronto, o sea, verlos y la química que hay entre ellos. Porque ellos son pareja. Al final. En la original, sí, se enamora, ¿no? Pero tiene cambios, tiene cambios la historia. Y la construcción de los personajes, por ejemplo, yo quería preguntarte, Catalina, a mí no me parece que es igual, yo creo que replantearon a Catalina Krill, porque Catalina Krill era una mujer sumamente conservadora, pero no era como más conservadora, señora bien, que siempre guardaba la apariencia y lo que era monstruoso es que se atrevía a matar y así este tipo de cosas, ¿no? Muy premeditadas, ¿no? Muy calculadoras. Y vemos a Paz mucho más liberal, que tiene un amante, ¿no? Cosas que, bueno, que la Catalina Krill original no hubiera hecho. Que representa a la mujer actual también. O sea, Catalina... O sea, ¿somos más ligeras de cascos o qué? Más abiertas sexualmente, Flor. Te permites... Es lo de hoy, ¿no? La sexualidad. O sea, te permites una, pues sí, una liberación en todos los sentidos. Y eso es Catalina. Catalina, bueno, una de sus herramientas es que se sabe una mujer muy bella, que se sabe una mujer sensual y hace uso de todo lo que esté a su alcance, ¿no? Oye, Giselle, yo tengo que preguntarte, como parte de la comunidad, ¿de qué padre que incluías una pareja bisexual? Pero también dime una cosa. ¿Esta manera de volver a Catalina como un poco lesbiana, o va a ser o no va a ser? No, 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 no. Eso es como parte de los trascendidos. Es que no, si hay una escena, o sea, como así, media... Ah, y una mujer... Tipo Verónica Castro y Yolanda Andrade. Esa acela, acela siempre ha tenido un amor desmedido. Bueno, Gélica, interpretado por acela Robinson, siempre ha tenido un amor desmedido por Catalina. La ve como su dios es alguien a quien admira, a quien quisiera ser como ella. Se confunde con el agradecimiento, no se sabe bien... Pero está como enamorada. Sí, es una codependencia que tiene. Son estas relaciones que tienes tanto tiempo con una persona que de pronto sientes que es amor y a veces... Esa toxicidad. Muchísima. Pero no es correspondida. No. Pero lo usa Catalina. Catalina no es tonta. Y es una más. Hace uso de esa... De la sensualidad y de lo que provoca en hombres y mujeres y lo usa para la manipulación. Déjenme hacer una pausa comercial. Estamos hablando del estreno de Cuna de Lobos. No se vayan, regresamos en un instante. Bueno, estamos de regreso en el programa. Javier, el público opina. Dice, Flor, ¿puedes comentar sobre Fábrica de Sueños? Entonces, Lucía Méndez dijo que regresa el extraño retorno de Diana Salazar al proyecto. Hijo, probablemente, ¿no? Pero... Lo que pasa es que tomaron la decisión, dado los resultados de la usurpadora, dijeron que también tenía que ir Diana Salazar, pero es como un proyecto muy a largo plazo. O sea, sería como de lo último. Ok. Adicta TV nos dice que ella hubiera puesto en Este es mi estilo a Rebeca de Alba o a Susana Zabaleta y también que Adela Mechá dijo en su plataforma que está vetada en Televisa y en TV Azteca. ¿Eso dijo Adela Mechá? ¿Por qué habría de estar vetada en Televisa y en TV Azteca? No es la primera vez que dice Adela que está vetada en Televisa. Ya lo ha dicho desde hace tiempo y tengo entendido que salió mal con la gente, pues, de noticieros. Bueno, tenemos invitados en la mesa. Usted ya ha escuchado en algunos programas de televisión, incluyendo Venga la Alegría, porque creo que lo pusimos hoy o ayer, no sé. Hoy, ¿verdad? Que los buchones de Culiacán hicieron el corrido de Verónica Castro y Yolanda Andrade. Ellos están aquí hoy con nosotros. Les damos un aplauso. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué les parece si empezamos con un poquito de música para que la gente los ubique? Como usted guste. A ver, véngale ahí los buchones de Culiacán. A ver. Lo que usted quiera que le cantemos, usted diga. Pues el corrido. ¿El corrido? El corrido, por piedad. A ver, vámonos con el corrido. Álava para toda la plebada. Sin afán de ofender a nadie. ¡Buscando el respeto de toda la gente! Buchones de Culiacán. Álava el corrido de Verónica Castro y Yolanda Andrade. Vámonos, plebes. El mundo se ha transformado. Mil historias inventado. Las costumbres han cambiado. A lo nuevo que ha llegado. Voy a contar de un querer que antes no estaba aceptado. Sin pensar en consecuencias, dijo una que lloraba. Al amor de un pasado que al final no se ha quedado. Verónica Castro está haciendo lo que Yolanda está hablando. Hoy les cuento a mis amigos que el amor es sin sentido. El amar y el querer hoy te pueden sorprender. Pues la Yolanda y la Vero de ejemplo yo te pondré. Yolanda se confesaba y la Vero lo negaba. Dice Yolanda que hay pruebas, pero que las guardaría. Porque no era necesario exponer todo en sus vidas. Y no se agüite mi Vero, que no le dé miedo. Suelte la sopa. Ahí le va el saludo para mi paisana Yolanda de los buchones de Culiacán, Sinaloa. ¡Ay no más! Una historia construimos, bajo el mundo escondimos. Nadie estaba preparado para un amor complicado. El amor de dos mujeres ante el mundo no aceptado. En Amsterdam nos casamos, hace más de 20 años. Tulipanes de testigo, 5 años disfrutamos. Hay fotos, también videos, pero están bien guardados. Hay que ser bien tolerantes para quienes escogieron enamorarse de un ser. Aunque sea del mismo sexo, por lesbiano, por ser gay, también mereces respeto. Yolandita y Berito las paces deben de hacer. Son mujeres admirables, además de muy buen ver. Talentosas siempre bellas, nuestro apoyo han de tener. Ahí quedó nomás, en exclusiva, para Radio Fórmula y toda la plebada, buchones de Culiacán, el corrido de Yolanda Andrade y Verónica Castro. Ahí quedó plebes. ¡Bravo! Bienvenidos los buchones, aprovechando la noticia, muchachos. Pues ya que anda todo lo que da. ¿A quién se le ocurrió, hombre? Pues ya teníamos unos cuantos días cuando vimos la noticia, que escribimos el corrido, nomás que no lo queríamos soltar, porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de toda la gente, pero decidimos hacer énfasis al respeto, ¿no? Al respeto a tu elección. No importa si eres lesbiana o si eres gay o si eres heterosexual, a fin de cuentas debemos de ofrecer el mismo respeto para toda la gente. Yo creo que todos ustedes están muy de acuerdo, ¿no? Claro, ¿y qué respuesta han obtenido del público con este corrido? Pues mire, hay gente que es muy espantada y que dice que somos unos degenerados y otra gente que dice que muy bien, buchones, que ya era tiempo que alguien hablara de este tema, que muchos se tapan la boca, pero pues nosotros no tenemos pelos en la lengua y siempre decimos la verdad. Oye, ¿ya le hicieron llegar este tema a Yolanda? Así es, compa. Bueno, yo no se lo hice llegar, le llegó solito y mi paisana me habló precisamente el día de hoy, dándome las gracias, que le había gustado mucho el corrido y que qué bueno que alguien se animara, como te comentaba, a hablar de esto, ¿no? Porque ya que mucha gente pues se asusta, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que todos, en cualquier familia, es algo que se ve, ¿no? Yo en lo personal tengo una prima y tengo dos sobrinos y pues obviamente se molesta uno, ¿no? ¿Y en los buchones se ve? No, aquí en los buchones, ¿no? Aquí en los buchones. No, hasta ahora. Ahorita. Ahorita no, hasta ahorita no. En unos quince años vendrá el puete. Preséntame a tus buchones. Ah, pues mire, aquí la vamos a presentar. Preséntese, mi compa. Así es, mi nombre es Ada Núñez, soy el baterista. Héctor Pérez, soy el bajista. Gustavo Gutiérrez, soy acordeonista. Alex Ramírez, me encargo del bajo quinto. Eso. Su compa Miguel, buchones de Culiacán, vocalista. Muy bien, ¿y por qué buchones de Culiacán? La palabra es fuerte. ¿Por el buche? Pues también tenemos un buen buche, compa. Pero vamos aclarando aquí el asunto. Mucha gente piensa que es por otra cosa, pero somos buchones de Culiacán porque allá en Culiacán, a la gente que vive en la sierra, como lo que somos nosotros, que somos de un rancho que se llama El Dorado, Culiacán, Sinaloa, les dicen buchones porque viven, es como otra manera de decirle ranchero o indio sinaloense, pues para que me entienda. Cierreños. Cierreños, exactamente. Y esos somos los buchones y no tenemos vergüenza de decirlo, lo decimos con la frente en alto, ¿no? Somos buchones, pero de Culiacán. Porque aquí sabemos que las buchonas son las esposas de los narcos, ¿no? Es lo que dicen todos, ¿no? Pero no tiene que ver eso con ustedes. Es que ya hubo un despapaya y así, ya como dicen, se hizo el chisme y ya le cambiaron una cosa por otra, pero a fin de cuentas las buchonas vienen siendo las esposas de los buchones. Claro, y en mi tierra el buche es el buche de las aves que la comida les queda debajo del pico, ¿se puede decir? De hecho, cuando nosotros decidimos ponerle buchones de Culiacán, yo me puse a buscar referencias, ¿no? Y no aparecía nada de buchones y nosotros, más sin embargo, todos, ¿no? Pues que los buchones y los buchones en el rancho. Y lo que encontré fue que habían unos como pichones, no sé si sepan lo que es un pichón, en Argentina que tienen una bola abajo del pico que parece como un buche, ¿no? Que es donde pasa primero la comida y ya después la van digiriendo y ya va hacia el estómago. ¿Y qué anda el asiento por acá, los buchones de Culiacán? Bueno, pues andamos promocionando el disco más nuevo de buchones de Culiacán, el cual está compuesto por 18 temas y viene encabezado por el tema de Te Miras Bien con Él. Muy bien, ¿dónde encontramos esto? ¿En cualquier plataforma digital? Lo encuentro en todas las plataformas, lo puede buscar en Spotify, en Apple Music, en todos lados, ahí donde le busque lo va a encontrar, hasta en La Sopa. ¿Y lo podemos encontrar en nuestro programa? ¿Nos lo cantan en vivo? Claro que sí, le podemos cantar Te Miras Bien con Él, que es el tema promocional de Buchones de Culiacán. Va dedicado. Va dedicado para todos esos amigos que tienen una novia y que luego la dejan y luego la quieren de regreso, pero le dice la morrita, ¿sabes qué? Ahora ya te aguantas. Venga, de ahí un aplauso para los buchones de Culiacán. Andrés, se llama Te Miras Bien con Él y jálense buchones. ¡Buchones! Te Miras Bien con Él, te felicito y te aplaudo. Mientras yo sigo aquí, tratando de sonreír con las ojeras que me cargo. Te Miras Bien con Él, eso sí, te lo admito. Me encuentro a tus amigas y siempre me presumen que ese güey si es de tu tipo. Fui un tonto por haberte hecho sufrir. Ahora mi peor castigo es verte sonreír. Y ahora cómo le hago pa' sacarte de mi mente desde el que me dejaste. No me hallo entre la gente, me acabé las cantinas tratando de olvidarte. Para eso del alcohol no hay cruda que me espante. Y ahora cómo le hago pa' arrancar de aquí tus besos. Ahora no soy el mismo, sin ti soy hombre muerto. Yo sé que el karma existe, pero dile que me aguante. No soy el mismo de antes, aún puedo conquistarte. Y cómo le hago pa' aceptar que eres feliz con ese que está a tu lado. ¿Cómo le hacemos? Para que vea que no nada más corridos y violencia, también andamos ahí con lo romántico. Estamos de regreso hablando del estreno de Cuna de Lobos. Oye, Giselle, qué padre que conservaron la música original. Sí, era importante. Qué decisión tan extraordinaria, como el nombre de los personajes también, que son los originales. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a eso? Porque todo eso para mí fue como, es un, es un, hacerles un homenaje. Yo siempre lo he dicho, para mí desde un principio, desde que me dieron esto, lo acepté con un gran respeto, con una gran admiración hacia los creadores. O sea, si ellos no hubieran hecho Cuna, nosotros no estaríamos aquí. Y es como todas esas historias grandes de la literatura y demás que se han, que se han vuelto a hacer y haces una obra de teatro y haces tu propia creación. Y para mí era homenajear, la música es un elemento bellísimo. Entonces era conservarlo también, era conservar la esencia de lo que hizo, de lo que hizo Olmos y también de lo que hizo Telles y de las grandes interpretaciones de los actores. Entonces creo que lo hemos hablado mucho, este proyecto está hecho con mucho amor, con mucha pasión, pero también con mucho respeto hacia lo que nos dieron. O sea, sabíamos lo que teníamos en las manos y no se trataba de decir, ay, voy a hacer algo mejor. No, vamos a hacer nuestra versión, algo distinto, pero respetando siempre a quien lo hizo. Nunca menospreciamos absolutamente nada de la historia original. ¿Te dio miedo en algún momento cargar con esta responsabilidad? No, no me dio miedo, me da miedo. Me da miedo. Por favor. Pero son esas cosas que dices, qué fuerte, pero a la vez, qué honor. Claro. No tengo palabras para agradecer esta gran oportunidad. Pero además solo tú, Gisela, o sea, yo no me canso llenarte de halagos porque de verdad, o sea, llevas a la pantalla verdaderas obras de arte. Conviertes lo que pareciera que no va a ser importante en algo muy importante. Gracias. Eres una buenaza. Es un equipo. La verdad es que es todo un equipo. Pero esto también tiene un valor, saber rodearte de un equipo capaz. Sí, cómo no. Oye, pero luego tus telenovelas tienen como algo porque, mire, hiciste caer en tentación y Gabriel cayó en tentación. ¡Ah! Entonces. Ahora, ¿quién va a ser? ¿La loba? ¿O el lobo? ¿Ahora con qué nos vas a salir? ¿Qué les das, Gisela González? Ya vino. Por tanto realismo. Exacto, es que de veras tenemos unos directores. Se meten mucho en el personaje. Gonzalo, Polet, cuídense, cuídense. Y al rato Polet tomando fotos en los eventos. Oye, pero, perdón. O sea, entre otras cosas, entre tantas virtudes que tiene Polet, es fotógrafa. Es fotógrafa. Es fotógrafa. Entonces, al principio era así de, ay, aquí está la cámara y a ver cómo la agarras y Polet. No, así no se toma. Es así, es de otra manera. A mí me gustó algo del primer capítulo y es que cuando terminé de verlo era la sensación de, sí es, sí es la historia original, pero mejor, ¿no? Contextualizada, adaptada al tiempo moderno. O sea, respetaste de una forma muy especial lo que tú dices, el hilo dramático que llevábamos en la sangre todos de esta historia tan exitosa y nos diste más. Pero, por ejemplo, también creo, Flor, en mi caso que yo nunca vi con una de los dos, me acuerdo que mi abuela la veía, pero yo nunca la vi. Ay, qué chiquitete. Me dio, me dio interés de ver más, ver más, ¿sabes? Como que se hace adictivo el proyecto y eso creo que habla de que está bien hecho. Ah, pues mil gracias. Bueno, incluso creo que también se arriesgó mucho, se arriesgó con la fotografía, con la iluminación, se ve de otra calidad. Tiene muy bonita mano factura. No estamos acostumbrados en Televisa. Claro. Qué responsabilidad es la tuya, ¿eh? Porque tu personaje, o sea, era el más querido. Era un poco como los hijos de José José Ahorita, o sea, José Carlos en Cuna de Lomos, todo el mundo querido. Tú eres el José Joel de Cuna de Lomos, todo el mundo te quiere, te protege, te da ropa. No, no, Flor. Sara Salazar. No, la verdad es que sí y efectivamente como que todos, todos se comparan, pero ha sido, mira, tuvimos a Alejandro Camacho que nos hizo el honor de estar en la presentación y ese, pues, es un termómetro para mí importantísimo. Porque, pues, él estuvo ahí, él fue uno de los grandes pilares de Cuna y cuando vio las imágenes, pues, me conmovió mucho porque me dijo, Canita, han hecho una obra extraordinaria. Y es un gran halago que te lo diga él, que estuvo participando, que lo vivió. Y entonces, dice, los personajes están maravillosos, las actuaciones, me gustó, me gustó mucho lo que vi. Yo vi una fusión, como, por ejemplo, veo que a los personajes luego les hacen adaptaciones. En este caso, Nailea, ella no puede tener hijos. Y yo me acuerdo que en la original, este, Rebeca no podía, era la que hacía el personaje de la esposa de Alejandro Camacho y no podía tener hijos. O sea, si es parte de la adaptación o vas a, o ese mismo personaje se va a mover. Mira, se tomaron como que se fue sacando la esencia, pero también cosas muy importantes que sucedían y también se fue haciendo mezcla. Se fue enriqueciendo otros personajes. Este, te digo que teníamos unas, tenemos unas líneas también muy bonitas, sobre todo en la relación amorosa de ellos, en los triángulos que se van formando. Hay una cosa bien interesante. Tenemos la historia de un periodista que es Osvaldo de León, que tiene un hijo con síndrome de Down. Y entonces también ahí mezclamos una historia de amor, de un amor imposible con Leonora, pero es quien ayuda a José Carlos a seguir toda la pista de los diamantes, del tráfico de diamantes. Entonces, más orgánico todo. Claro. Más como sucede en la vida real. Y tienen bonitos, tienen bonitos diálogos. Yo en el capítulo dos vi un diálogo muy bonito que lo rescato porque de verdad, o sea, con genia, si lo escuché y dije, esto me queda, que dice, las madres somos cómplices, no tontas, ¿no? O sea, sí me, es que sí lo estudié, pero es que yo pongo mucha atención en las cosas que se dicen son importantes y creo que hay buenos escritores haciendo diálogos reales de situaciones de gente real, ¿no? Independientemente que la novela tenga este toque pintoresco de pronto, inverosímil, ¿no? No, sí, y mira, lo que acabas de decir para mí es algo muy importante porque siempre trato también de mandar ciertos mensajes. Me gusta que no nada más sea una historia que se cuente de una manera padre y ya, sino también que te va dejando. Y la frase que tú dijiste es algo que en lo que yo he venido trabajando mucho y que me gustaría concientizar. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y muy complicados y de pronto es como si no hubiese nada que lo pudiera apagar este gran juego que se creó. Pero las madres tenemos una gran responsabilidad. O sea, tú como madre, en ti está frenar esto o no, porque tú sabes quiénes son tus hijos. Tú sabes que el niño que toma un dulce que no es de él se puede convertir. Si no pones un hasta aquí, si no pones un límite, puedes crear gente, pues, de mal. Y así es Catalina. Así es esta mujer, ¿no? Es cómplice. Es cómplice y va ocupando las cosas a su favor. Entonces, pues, ojalá que dentro de todo también ya vayamos creando conciencia de, pues, no vivamos en esta sociedad que está de locos, que es donde estamos todos espantados, donde ya la gente no le importa, no le importan las… Es obtener un bien propio y no lo de los demás. Oye, Gis, y el personaje de Osvaldo de León, igual es un personaje bonito, ¿existió siempre? O sea, de periodista igual era… Es una mezcla. Es una mezcla. Ese no existía, ¿no? Es como el investigador, ¿se acuerdan? El investigador, entonces estaba Elizondo y luego también estaba Carlos Cámara. Entonces, te digo, es como que fusionar varios personajes en uno. A mí me gustaría, Giselle, también, porque de pronto leía muchas cosas de las otras Catalinas, ¿no? Cuando no tomaste la decisión sobre las Catalinas que esperábamos, nunca fue una falta de respeto hacia ellas. Y de pronto tú lees historias así, y no fue así. No, jamás. Y a mí me gustaría que nos dijeras, para todas esas, que les quedara como su corazón más tranquilo. No, jamás. Arroba la abraza a Paco. No, al contrario. Porque yo conozco a Giselle, hubiera sido incapaz de ser grosera con ninguna de ellas. No, incluso, de verdad, este, hubo algo que, que, por ejemplo, me criticaron mucho, que yo en, yo dije, yo no tengo el gusto de conocer a Laura Zapata. ¿Cómo no la, bueno, no la conozco personalmente? Claro que conozco su trabajo, ¿cómo no? Obviamente. Obviamente, pero no la conozco personalmente. No se ha dado la oportunidad, este, sé que por ahí hubo una búsqueda. Lamentablemente, nosotros somos personas que vivimos, o sea, las 24 horas nos la pasamos en la locura total y estamos de arriba para abajo y hacemos y deshacemos. Yo tengo mucho respeto por todas las actrices mexicanas, o sea, de verdad, hemos crecido, nos hemos formado con, con, con estas grandes enseñanzas que nos han dejado, este, ojalá se dé la oportunidad de que algún día trabajar con una de estas grandes actrices que han estado, porque a mí me gusta eso, la diversidad, o sea, tener grandes figuras de la televisión mexicana, pero también experimentar con nuevos talentos. Entonces, creo que el público estamos también ávido de esas cosas y de ir acercando, por ejemplo, un gran público de teatro que tiene Polet, pues ahora se acerca a ver qué, qué hace, ¿no? Qué trabajo hace, o sea. Pero de hecho, tú vas a teatro en corto y a todos estos teatros a ver los talentos. Sí. Yo te he visto cazadora de talentos. Me gusta porque, pues, obviamente, ahí es donde también te das cuenta qué posibilidades tienes un acercamiento distinto y no están en una zona tampoco de confort. Entonces, ahí sale mucho, pues, feliz y orgullosa de tenerlos aquí. Y te digo, ojalá que se presente una oportunidad para trabajar con gente que en el camino, pues, cómo no imagínate qué honor trabajar con, con todas estas estrellas que se han formado, ¿no? Para que se acaben los chismes y los malos entendidos. Antes de despedir, Gonzalo, Polet, ¿por qué tenemos que ver hoy Cuna de Lobos? Porque, bueno, porque la verdad es un proyecto muy bonito con un gran elenco, este, y porque está buenísima. La verdad, yo no había visto nada y es uno de los proyectos que sí he visto que, wow, o sea, estaba brincando de la emoción cuando sacaron el trailer. La abresé a Giselle y dije, quise llorar, o sea, me dio muchísimo gusto. Sí, todos dejamos el alma ahí, o sea, y se nota, se nota porque como Giselle es una gran capitana, o sea, nos dejaba hacer trabajo en equipo de esta línea, esta no línea. Entonces, todos estamos tan involucrados que, pues sí, solo se ve magia, la verdad. Estoy muy feliz de lo poquito que he visto. Querida Giselle, despliega tus alas, será un éxito, estoy segura. Mil gracias, muy agradecida, de verdad, lo repito, con esta gran oportunidad que nos dieron, muy orgullosa con este proyecto, este, me siento que estamos a un nivel competitivo muy alto y es un producto, pues, 100% mexicano, entonces, pues, feliz de que estemos en estas plataformas. No solamente vamos a estar, bueno, a partir de hoy a las 9.30 de la noche por el canal Las Estrellas, pero también dentro de un mes estaremos por Amazon y felices de ahora estar también en Amazon. ¿Pero va a estar todo completo? Sí. Claro. Sí. Claro. Súper bien. Mucho rating, mucho rating. Gracias, Giselle. Gracias, Gonzalo. Gracias, Giselle. Gracias. 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 Gracias.